¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? El día de hoy les traigo un juego sencillo, pero a la vez complejo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sería eso? Y es que se trata de un juego indie nuevo que muchos de ustedes conocerán porque es para jugar en equipo. Y cuando tenés amigos trolls, sí, que no coordinan una, es imposible jugar en equipo, básicamente. Así que desde ya el video está lleno de inutilidad, torpeza y tilteos. ¿Algo más se puede pedir en esta vida? Yo creo que no. El juego en cuestión se llama Pico Park, sí, o el parque del pico. Los chilenos deben estar pensando cualquier cosa en este momento. Así que sin nada más para decir, usá mi código de creador LB-Vector. Siempre. Síganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video. Y vamos con ese parque del pico, o bueno, Pico Park. ¡Ay, Dios, muéase, no puedo saltar! No, no, este juego me va a dar un vistazo. No, 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 ya sé por dónde viene la mano de este juego. No lo voy a jugar mucho tiempo. ¿Y ahora? ¡Hola! Llegamos, llegamos. Y ahora está en otro punto. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, gordo! ¡Qué pasó, gordo! ¡Llegamos, llegamos, 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 llegamos! ¡Para, Frank! ¡Para, Frank! ¡Para, Frank! ¡Pero se tiene que suicidiar la torre! ¡Eh, que sea! ¡Ah, sí! ¡No, no, no, no! ¡No se falta! ¡Mirá, pónganse! ¡Pónganse lo más al borde que puedan! ¡Pónganse! Dale. ¡Pero! ¡No! ¡Amigo! ¡El último llega, el último llega! El último llega, claro, pero no sé qué estaban haciendo. ¡Uy! ¡Pero la cucha de sus madres! ¡Franco, pelotudo! ¡No, me va a retintear este joder! ¡Perdón, me caí, boludo! ¡Perdón! ¡Sí, sí, ahí va, papá! ¡Papá! ¡Mirá, esto es así de sencillo! ¡Dale, vos llegas rojo, está! ¡Bien! ¡Ve, esto, pase! ¡No! 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 ¡Para, boludo! ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Pero si ya entró, está aquí! ¡Tenemos que subir todos! ¡Pero hay que subir acá la vaga cosa para llegar, pelotudo, acá! ¡No! ¡Aca, Franco! ¡Hay que agarrar las llaves! ¡Salí de arriba mío, me pongo nervioso! ¡Ahí está! ¡Pero, ¿qué? ¡Dale! ¡No salten! ¡No salten! ¡Para, ¿por qué sube el ascensor? ¡Porque estamos en el segundo! ¡Si salto, si saltan, no sube! ¡No, la llave! ¡Dame la llave, pelotudo! ¡No! ¡No se va a la mierda! ¡No! ¡Bueno, nos vamos, papá! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un pelotudo! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Y ahora se quedan ahí para para la vida! ¡Sos un pelotudo, Héctor! ¡Sos un pelotudo, Héctor! ¡Sos un pelotudo, Héctor! ¡Pidanme, por favor, güey! ¡Por favor! ¡Me tiene que pedir todos! ¡Ah! ¡Choco! ¡Api nada más me tiene que pedir, por favor! ¡Api, pedíme, por favor! ¡No te voy a pedir, por favor, nada! Pedíme, por favor, o decíme que soy mejor que vos No va a pasar ninguna de esas dos cosas Bueno, listo, entonces me quedo acá ¡Qué orgulloso que es, boludo! ¡No puede ser! ¡Dale! ¡Nueve la guerra! Bueno, decíme que sos gordo y con rulo Soy gordo y con rulo Listo Soy gordo y con rulo Acabás de abrir la posibilidad de trollear, ¿eh? ¡Dale! ¡No saltes! ¡No, no! Y ahora ya está, y ahora ya está Y ahora ya está Mira, apuera que entró Franco ese Pero... GG asegurado ¡Páren de saltar! Quieren de saltar... ¡No vaya para la derecha, pato! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ay! ¡Dale, vos! Si fué un tipo agólico y somos todos agólicos, boludo No hay forma de... ¡Dale, pero! No, no, si no pasa ahí le regreso Dale, dale, dale ¿Cómo se entra? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Se fue la mierda, pues Se fue, grado Listo, mejor, listo Mira, para todos los que preguntan y Stalker en los videos, boludo Para que les quede claro Eso pasa Por eso no podemos jugar con él ¡Dale, mandala! Nadie lo mandó al rincón ¡Claro! ¡Nadie lo retó! ¡No, mandaste el 1! ¡No! ¡No, no, 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 no! Y bueno, boludo Así fortalecemos la amistad, boludo Nos entendemos Ok, vamos de vuelta El gris soy yo El rosa es Api Vector es el rojo El verde es Pato El marrón es Romel El azul es Stalker Y el amarillo es Héctor Dale, dale, dale El de abajo solo se mueve Ahora, espera, vos Stalker, vos quedate ahí Vos quedate ahí, Stalker Bueno, vos, ¿cuándo? ¿Quién es el gris? ¿Quién es el gris? Y yo, tienen que agarrar la llave Es que si te pasas a la pared No podemos hacer escalera Listo, ahora Ahora Escalera... El primero, que es el azul Va a ser el inicial de la escalera Amigo, por favor, pueden hacer fila india ¡Pero, tarado de mierda! Stalker, ¿puedes ir a la izquierda? Es fila india Ponte atrás y empuja, gordo Pero vos fila india, pelota Estoy diciendo Son unos tarados Ah, porque vos ya los jugaste Pato, dale Pato, dale Ponete abajo No, tengo la llave yo Es lo mismo Pero dejen de soltur Uy, mamita Ahí, 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 ahí Ahí está, gordo Ahora empujen para la izquierda ¿Cómo subimos todos? No, hay que empujar, boludo No, hay que empujar Me empujar, mueven para la izquierda Claro, mueven para la izquierda Para acá, donde estoy yo Amigo, voy a llorar con este juego Dios No, no, no Ahí está No, no, no No, Romel, dale Por favor Dale Bien, bien Hay equipo, hay equipo Vos para la derecha, dale Fila india, fila de escalera Dale Ahí está Listo, vos no te muevas más, Gaby Porque no más más que todo El verde No te muevas para la derecha así No, no, no ¿Quién fue? ¿Quién fue? El pelotudo de Franco ¿Cómo me llamo? El pelotudo de Franco Francisco Franco Listo Ahí está Que no quede el de escalera Dale Pero... No, no, no No, no, no Fiumba, 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 fiumba Agarra, agarra, azul, azul, agarra, gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, hermano, tenemos que gastar dos... ¿Qué dijo el sifu? Uno en cada botón, lo que es uno Falta uno Dale, puede pararse en los botones, loco ¡Rommel! Dale, Rommel Ahí está Ahí está Dale, dale Dios, qué estrés Es que está bueno para jugar en equipo Pero esto muestra los mogoligos que son la gente en equipo O que sos vos, o que son ustedes Sí, sos vos el mogoligo Y si vos también trolleaste Yo la única vez troleé fue cuando tiré todo porque me tenían las bolas llenas ¿Qué digo? Ahí al principio no, no trolleaste Estamos uno más acá arriba Api, 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 perdón api No, como trolearon Pero que venga api que cuenta como dos, boludo No, bueno Api dale Corranse, déjenme subir Son tres, cuatro, cinco Estarados Que la api solo, boludo, cuenta como cinco No, no, pero bajen, sacá, gordo Dale, dale Nooo Tienen que subirse, vengan acá abajo Pero está bien Pero salten 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 No, no, hay que subir Ahora salten Ahora, para, corranse Ahora, ahora No se muevan No se muevan No se muevan ¿Y ahora cómo subo yo? Suba la llave nomás No, 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 no Pero corranse No, 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 no No, no, no No, no, no Me hubié el sifón No lo puedo creer No, no, no Me hubié el sifón Ahora, bueno, vengan, subanse y vamos a hacer que bajen Vamos a hacer que bajen Ahí está Ahí está Bien, retrasado No, no, no Pero, ¿quién es el que está abajo? A ver, ¿quién es? A ver, ¿quién es? ¡Tarado el sifón! ¡Es el sifón! ¡Es el sifón! Pero estoy re laqueado, amigo No, se cayó celeste Vamos en orden No, 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 no Para, para, para ¿Voy están para atrás? Para la izquierda, para la izquierda Para la izquierda, para la izquierda Dale, tarados Ahí está Dale, dale Dame cuenta Dale, vamos a no ver Vector Dale Para, a ver Pre-pt.. Palением ¡Pas emails! Pase, vas último ACHAR ¡Ahh! ¡En ahí! ¡Tiene pa' atrás! ¡Tiene pa' atrás! Me caigo, me caigo Dale ahora, dale ¡No, tío! ¡Pelotudo! Dale Dale, dale ¡Ya va, ya va! ¡Se caer! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Avance! ¡Derecha! 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 ¡Ahora vos, Starker, subí la de Pato! ¡No, no hace falta! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo costó? ¡Dios! Lo que costa, boludo ¡Ay, Dios! ¡Vamos a darle a uno, boludo! ¡Pato, correcto! ¡Ay, Dios! ¡Este juego es re estresante, boludo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le vas a cagarbo! ¡A la boda! ¡Ay, Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Déjame subir, por lo menos! ¡No! ¡No se la puedo creer, boludo! ¡Es por un super atudo! ¡Dale! ¡Yo no voy ahora! ¡Yo no quiero ir! No se si va a salir, dale, 3 No se si va a salir, dale, 3 No, 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 no Lo hice bien pero me cague a pedaz No, no, dejame, dejame No, no, dejame, dejame, dejame No, dejame, dejame, dejame ¿Vas vos? O sea, quiero que vaya uno que no sea franco que troleo recién o Stalker, boludo No trolee yo, vos yo, boludo Dale, dale, mandense Espero que me sacara este retrasado de arriba, boludo No, encima la música de mierda me esta re tildo Es como de... Gato Mario ¿Cómo se llamaba? Stalker, no te toques mágicamente con el lag, eh Bueno, todos a la derecha, pensé en la pared ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, hijo de puta! Si me estas toqueando, pelotudo Si me estas toqueando, pelotudo Grax Ay, Grax, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se asustaba? Imaginete estarte con el Pico Park, boludo No se que es las borras esas Alguien tiene que tener una abajo, pero nadie la tiene Un cubo, un cubo No, no, una tiene que tener una abajo, pero nadie la tiene El rosado tiene que tirarse Soy el amarillo, soy el amarillo Ah, ahi esta, es verdad Pará, no te muevas rosadita, eh Arrecharra, boludo Y ahora, vos Vector Nooo, no, no, no Una torre, una torre Andamos para la izquierda, no, no, no El azul, que vaya mas a la izquierda y que tapa mas gente Ay Dios Ya lo jugué a este, gordo Ya lo jugué, gordo, dale, subanse Hay que hacer la torre, hay que hacer la torre Pero tienen que subirse a Garabi Verdad, 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 verdad Córrense, córrense Y ahora hay que moverse de a poquito a la izquierda, Palm Subite Pará, de a poquito a la izquierda No, no, tiene que hacer Calculo Listo, listo, listo Dale, dale Dale, Pato Uff, atrás nos morimos de pedo, eh Por eso, boludo Amarillo el mas, no sean emociones Soy yo, corre No pasa nada, no pasa nada Quina tiene, Rommel, bueno Quita, quita, el verde Pato, ahi esta, entra Ven a Mac, este no es por tiempo, eh Yo ya me tengo que ir, boludo No, en las cuatro ya, dale 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 Rommel, ponete ahí atrás Vector Ponete atrás Vector Y solo usen W y S Vector, anda un poquito mas atrás Vos si van mas atrás, todos Vayan mas atrás Vayan mas atrás Por que van tan adelante Yo soy el Amario y yo gordo Ahí esta, vamos ahí, solo W y S Alguien te... No, no, no ¿Quién se fue para arriba? ¿Te estas torneando? Gai, gai, gai No se si te olvido o quis ¿Se pueden quedar aca? Pónganse atrás Pónganse atrás 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 Es que me da bronca que sean los Piedos la mano Por eso, querido Por que no se quedan en un limite Es tan carado Pero si, es re fácil El verde no me dejó irme para abajo, ¿qué es el verde, boludo? Tenía todo tiempo para rodear, pelotudo No me rompa la pelota W y S nomás, no toque nadie Vamos a hacer un cubo, la cabeza es franca Un cubo Ahí tenemos que... No, pero... Ay, la puta madre Dale, dale más para adelante, dale Un cubo, un cubo Un cubo, un cubo Un cubo, un cubo Ahí está, Nico Bueno... No, 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 increíble Bueno, pueden mover si a pegarse o algo Ahora con la D y con la A, pará, paren Ahora con la D, digo Y ahora hay que agarrar la llave Agarrás vos, listo No ¡No! ¡Mato! No puedo mover el amarillo No me puedo mover el amarillo ¿Por qué no me dicen a mí que tengo menos ping, boludo, a agarrar? Tengo 188 No, 188 Sí, yo tengo lo mismo, yo tengo lo mismo Espera Era de cabeza, pedo Pingo en el Down, tenés Dale, apúrense, loco Está re fácil Deberían haberse aprendido de memoria Sí, ¿por qué fue así? No, 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 no No, no, no Y si vos fuiste que vos moriste, pelotudo Me estoy estresando Ay, Nico, te vas a morir ahí Pero... ¡Pero! Es la primera que me muero, eh La segunda La tercera La segunda y él con otra No, la primera, boludo ¿Qué primera? ¿Qué te sacás aquí? Acá toqué la D La D Pero... Me empujaron Me empujaron ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Seguro un colombiano jugaría mejor, boludo Sí ¡No! Listo Listo Sí, vamos a pasarlo a la primera, así que en día ¡Juera, Pato! Sí, eh Un colombiano jugaría mejor ¡No! ¿Quién agarra? Nico, no cagás, el profesional Me dijera No, pero me olvidé que hay lag Me olvidé que hay lag, boludo Yo también tengo lag, tengo 188 Cagado Me fui delante Dale, dale, adelante Porque ahora se toquea, dale, vamos Todos para la derecha Oyo, oyo, no me toqueen Usted vaya para arriba Ahí va ¡No, Pato! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No toque la vela! ¡Ay Dios! 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 Amigo, como si no te nunca jugara un GM Tridale, hijos de mil putas ¿Y para qué te moves? Estabas muy bien, te moviste Impaciente de mierda Casi, eh Casi, pelotudito de auto ¡Empujen! ¡Empujen! ¡Ahora no empujen tanto! Pero ¡Qué pusee! ¡Aaah! ¡Pero tuve este alorte! ¡Aaah! ¡Casi, eh! ¡Pero tuve este alorte! ¡Aaah! ¡Empujen! 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 ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Para que vas pa' delante! ¡Gracias! ¡Si no sabés ni donde es Nico! ¡Para qué vas pa' delante! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué vas pa' delante! ¡Si no sabés donde es! ¡Pero si ya lo pasé esto con Rodri, boludo! ¡Me lo sé en memoria! ¡Si! ¡Cuál me lo sé en memoria! ¡Pero están re tosco! ¡Uff! ¡Pato! ¡Te va a comer la corriente! ¡Ay, ay, ay! ¡Pato! ¡Pato zafó de una manera! ¡Y Johnny con mi cámara zafate también! ¡Increíble! ¡Ale, abríme la puerta! ¡Abre ahí! ¡Pato! ¡Vector! ¿Cabés se fue a la mierda? ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Dejamos acá! ¡Fornado! ¡Ay, amigo! ¡Lo que costó eso! ¡La concha de la lona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!